Menuda memoria hay que tener aquí para servir los desayunos, ¿no? La experiencia es un grado, amigo mío. Llevo más de 30 años al timón de esta galera turquesa. ¿Otro café? No, gracias. Me tengo que marchar. Pero póngame, por favor, una docena de churros para llevar. Bueno, no, mejor dos, si tiene. Pues mira, los que quedan. Ah, perfecto. Oye, si no es indiscreción. ¿Estás trastornostando ahí en el Hostal La Estrella? Ah, no, no. En la casa de los Novoa. ¿Con don Félix? Sí, ¿le conoce? Pues claro que sí, le conozco mucho. Suele venir por aquí a comer y a cenar cuando está de Rodríguez. ¿Y sus hijos también paran por aquí? Sí, sí, claro. Marta Alba, el granujilla de Bruno. Y, por cierto, ¿tú qué eres? Amigo o pariente? ¿Cuánto va a ser? Pues todo, 24 reales, 6 pesetitas. Pues ahora mismo. No me lo puedo creer. ¿Qué onda he puesto? ¿Qué pasa? Que va a pensar... A ver, va a pensar que soy un aprovechado y que... Pues es que no sé. Se me ha olvidado coger el dinero. No te preocupes, ya me lo traerás otro día. El que no tiene cabeza tiene que tener pies. ¿Ah, sí? ¿Va a fiarme sin conocerme de nada? Me basta con saber que eres amigo de don Félix. Pues muchas gracias por confiar en mí sin conocerme. De ahí de aquí, hombre. De ahí de aquí. Buenos días. Buenos días. Hola, John. Yo también soy un nuevo hijo de don Félix. Me llamo Jaime y acabo de salir de la cárcel. Me llamo en la pared. Vamos a ir. ¡Gracias!